Música ¿Qué tal? ¡Hijos de mí! Hoy voy a continuar con la serie de los Plata Celeste Verga, yo sé que estoy subiendo muchos videos últimamente Pero resulta que aparentemente había una transacción que no se conectaba entre Asgard y Midgar Entonces los videos que subí, que eran como 15, se perdieron ahí en el espacio O sea, no, no es mi culpa, yo hice lo que pude, pero bueno, los videos no llegaron Pero bueno, ahora sí, voy a volver a la carga De todas maneras, les comento que estuve bastante enfermo Bueno, o sea, no es que estuve muriendo ni nada por esas burudeces Simplemente no podía grabar porque primero estaba con dolor de garganta Después vino un refrio, después una congestión, después una gripe chota Obviamente no tiene nada que ver con el coronavirus porque eso no viene aquí, no llega en Asgard Pero me dificultaba para grabar, de hecho después cuando lo recuperé me volvió a atacar la garganta Y después otra vez me volví a resfriar De hecho ahora mismo estoy resfriado otra vez La puta madre Llevo como un mes y medio, casi dos meses resfriado Es increíble este refrijo de mil putas No, este es mi peor invierno por lejos Por décadas Me da un asco este invierno O sea, verga La última vez que me enferme creo que fue hace como tres años, cuatro Ah, pero este invierno llevo como diez veces Y seguidas Verga Y sin descanso No, encima cuarentena de mierda No, es toda una chota muy Que pijazo Bueno, antes de iniciar la partida Quiero decirles que estoy muy 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 contra oxidado pero a niveles Luz Niveles eónicos De aquí a el Himalaya yendo afastrado O sea, les digo más que nada para los gorditos diamangos que ya estoy viendo que vale Opa el becal Juegues mal Ni 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 Que lo va A todos esos chupapigas Hagáseme bien la poronga Y métase en la boca así Dejen de hablar pelotudece porque me voy a limpiar el culo con sus comentarios Bueno, yo igual estoy abriendo el paraguas capaz que me mando un penta en esta partida Ah cierto, voy a ir con Uno Emis My God Shack Mentira, mentira Pesas, ya estaban diciendo Oh, y otra vez voy a ir con Shacko, no, no Si voy con Shacko va a ser fácil, así que Voy a ir con algo más difícil Voy a ir con TRE 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 PAM TENEMOS UN TEAM MEDIO PETE Porque sinceramente no me agrada la idea De tener Un Mmm Oh, si la verdad es que es un team Ah, medio Medio Difícil de sacar conclusiones porque el team enemigo también tiene un Kled Nosotros un Gunnar, hace mucho que nos venía un Dino Gagnar Tenemos un Kled encima Kha'Zix Kha'Zix es counter de Fidre Si es que no me falla la memoria Si es que no cambiaron nada Después de un mes y medio Porque ya no recuerdo ni como se ponía un Aguar Pero bueno, voy a ir practicando a medida que vaya la partida Nada que un pro no haya hecho antes Bom Aparentemente no me van a ayudar a hacer Blue ¿Por qué? No sé Pero mira como está mi PIDRE, papá Que hijo de mi puta el Gagnar Y no, evidentemente no me va a ayudar A ver si lo puedo dar Ay, aquí va la cucaracha, aquí va la cucaracha ¡Vas a cagar! ¡Pega! ¡Aaah! ¡No jodeme que no! ¡Friki! Todo calculado le quería dejar aquí a la LeBlanc Por suerte llegó ahí a tiempo La concha de la lora, no me fío nada de esta LeBlanc Pero bueno Vamos uno y uno Es como el caso de este siniestro Ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno Lo que pega el Kha'Zix Lo que pega el Kha'Zix Pero WTF ya está Es cierto que no tengo mucho para defenderme Me había acostumbrado en otro PIDRE En cualquier momento va a venir No, pensé que venía por aquí el Kha'Zix En cualquier momento va a venir y me va... ¡Era sabido! ¡Era sabido! ¡Pero mira vos! ¡Mira vos! ¡Le fue a la manzana! ¡Que verga, que verga! ¡Ya empezamos con el culo bien roto! Lo cual no es ninguna novedad Le van a romper el orto a LeBlanc Le van a romper el orto A ver si puedo gankear un poco en pot ¡Dios mío! ¡Que mal que empezamos! ¡Pero malísimamente mal! Lo cual no es ninguna novedad Ahí va el Kha'Zix Lo que pasa Lo que pasa Se viene complicada la cosa ¡Ay! Le van a romper el orto a la Shin ¡Cagó la Shin! Este PIDRE no coge más rápido ¡La puta madre! ¡Vas a cagar! ¡Se muere el... ¡La Shin friki! Bien, bien, bien Todo calculado ¡Puta madre! ¡Confundí a la Shin con el Varus! ¡Cualquiera! Está bien que uno sea puto ¡Pero bueno! Yo maté al Kha'Zix igual Estaría bueno que me ayuden a hacer dragón ¡No! ¡Pero no! ¡La LeBlanc se va! Al menos la Shin Me van a caer todos ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Que me van a caer todos! ¡Pero claro! ¡Dios mío! ¡Y ahora ellos van a ser dragón! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Bien, bien! Hiciste el escarabajo LeBlanc ¡A mi! ¡Me hicieron el dragón! ¡A ver! ¡Por fin! ¡Ahí el gana le va a romper el Horto! ¡Scriki! ¡Teen! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo! ¡Cambio de cámara! ¡Cambio de escena! ¡Y miro donde miro! ¡Es una pequeña detrás otra! ¡Dios mío! ¡Si no me hicieron! ¡Mi dragón! ¡Era mío! ¡La concha! ¡Pero es que no tengo team! ¡Soramente el Recan! ¡Me ayudó! ¡Y lo demás! ¡Nada! ¡No! ¡Ya estoy Teal! ¡Ya estoy Teal! ¡Ya empecé mal! ¡Y posiblemente! ¡Voy a terminar muy mal! ¡Y voy a seguir más mal todavía! ¡Porque! ¡Porque mi team! ¡Desaparece! ¡Exceptive Feeder! ¡Necesita mucho su team! ¡A ver si puedo hacer level 6! ¡Y no morir en el intento! ¡Lo que pasa es que está lejos el Veigar! ¡Como le acaba de romper bien el orto a la Sheen! ¡La puta madre! Creo que de aquí puedo tirar una ulti con flash ¡Creo que sí! ¡Vas a cagar! ¡Varus! ¡O cucaracha! ¡Van a cagar! ¡Ohhhh! ¡Fridan! ¡Na, na, 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 na! ¡Encima no se me da! ¡No se me da! ¡Pero nada! ¡Pum! ¡Claro que sí! ¡No es Higuaín! ¡Le van a romper el orto al Ganar! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Boh! Igual no tengo muchas quejas acerca del Ganar La verdad es que hace lo que puede Con las manos que tiene Así que ¡Boh! A mí me preocupa más esa cucaracha de mierda que se está filiando Cuando vemos que el Kha'Zix sigue haciendo un festival de pollas ¡Le van a romper el orto al Ganar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah, friki! ¡Se muere Veigar! ¡Se muere Veigar! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Increíble! ¡La puta madre! ¡Pensé que no tenía ulti! ¡Dios mío! ¡No! ¡Estoy en modo muy pete! ¡Estoy en modo PETÓN! ¡PETÓN! ¡PETÓN! ¡MAL! ¡Puta madre! ¡Debió haber venido con Jaco para asegurar! ¡La concha de la lora! ¡Al menos con este Sonya me va a defender un poco! ¡Tipo mi culo se va a resistir un toque antes de entregárselo completamente! ¡Cuando vemos que Kled sigue haciendo suyo al Ganar! ¡A ver si lo hacemos al dragón! ¡Vas a cagar Veigar! ¡Vas a cagar! ¡Se muere! ¡Ay! ¡Se va! ¡Free kill! ¡La cucaracha! ¡A ver! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Salir ahí! ¡Ven! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy en el Black! ¡Pero le Blam! ¡ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy en el Black! ¡Pero le Blam! WTF! What the fuck Vas a cagar Thresh Se muere chupa pija Ay se va se va se va Pau pija super culo Claro que si A ver Va a caerle a Blank Pero Ahora si ahora si es el momento Va a ir a despistar supongo Ay dios La tos está volviendo Me van a vallar el video Por lo menos el dragón va a ser mio Pero me cago en la feliz Puta de la cucaracha No 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 Verga 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 Culo concha tetas Mierda Soretes Si 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 Claro que si Tenemos a la flaca Es que soy un pobre Fidre Un pobre fideo Un pobre arbusto Si lo dejan solo Es comida de cucaracha Literalmente Porque muy friquil Cuando vemos que Kled va al Kled va al Kled va al Kled va al Esto se me loco Esto se me loco Esto se me loco Kled Esto se me loco Kled Mira mira como lo son El orto a la shin La shin zafo al Frakan entrega su vida Oh lo mata lo mata No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Ay dios Se emocionó La flaca Me van a romper El orto Frakan Llegó al ganar Llegó al ganar Diciendo Aquí estoy Top también existe aquí Voy a tratar De romperle Ay pensé que venía Para aquí La concha Cada manqueada Que me estoy mandando Ahí está Matalo Pegale Hacele algo Mordalo Ay Se va Se va Se va Y cae casi Cae casi Claro que sí Y me van a romper El orto también Me van a romper El orto Yo soy el siguiente Sí señor A ver A ver Claro A lo último Va a estar a shin Fedeándose Se van a romper El orto Shiiiit Dios mío Dios mío Está todo mal Está todo muy tenso Les van a hacer La cola ahora En el rank Ay la puta madre Voy a tratar De no gritar Tanto Que Voy a tratar De no enojarme Pero me está Zarpando este equipo Yo pensaba Que iba a entrar Tranquilo a jugar Vas a cagar Kled Vas a cagar Se muere Kled Se muere Matalo Dios mío Una eternidad Para matar A uno solo En el team Bueno Espero que Esto empieza a calmar Si no quiero gritar Quiero Quiero Ser su esposo Quiero No me voy a alterar De hecho Porque no tengo Por qué alterarme Bueno Yo haré así Sí Qué pesado Que es Este hijo de mis putas Pero No me voy a alterar El otro Tornado El otro Tornado Es la única Que tenemos Y vos Ya empiezas Quiero Su Wender Me parece Que esto va a ser Demasiado easy Para ti Enemigo Encima Lo peor de todo Es que Nos puede ayudar Mucho Voy Más o menos Bien 7-1 Pero No es suficiente A ver si puedo defender Algo La concha de lora A ver si puedo defender Algo Se van a la mierda Se van a la mierda Me cago en la familia Puta De la cucaracha Bueno 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 Free kill Por lo menos Se van Se van Se van Cofe Como un hijo De mil Puta Encima Sí Sí Háganle dragón Dios mío Me pide Tardan 50.000 Años En caminar Dos metros Claro que sí Claro que sí Encima No puedo tirar Una ulti Como la gente Cuidado con el baiteo Cuidado con el baiteo La cucaracha Estás invisible Bien 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 Me dejaron ultimo Va a venir por mí Seguramente Bien 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 Todo calculado Ahora Tira todo ese hijo Eso es Chiquita Eso es Con calma Con calma Ahí va el Veigar Ahí va el Veigar Ahí va el Veigar Me cago estudiando Veigar Me cago estudiando Bien Free kill Free kill Que quiera Cucaracha Que quiera Cucaracha Se muere La hija de puta Oh Mil de oro Verga Bien Con esto puedo pagar Mis impuestos En la tienda Del oro Puta madre Digamos que no hago Muchas muertes Pero las que hago Son las que valen Esa muerte Yo preciso 5 Así que Háganme cuenta Que voy No sé 9 o 8 Mínimo Te va a armar Un bardo Le va Le va el Veigar Le va el Veigar Le va el Veigar La puta madre Que es lo que quiere Cucaracha Que es lo que quiere Oh What the fuck No Impresionante Como zafó La cucaracha De mierda Por lo menos Ahí la mató A Leblanc Uy Que ha llorado Patrón Por este lado El Thresh Quiere con más life Pégale al otro No Si 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 Sacalo de ahí Sacalo de ahí Pégale al coso Pégale al bicho ese Pégale al Kled Claro que si Ahí está Lo mata Lo mata Lo mata Friki Friki La gana La gana La gana La gana Concha Tu madre Yo siempre confiero A ese top Nunca lo dudé Bien la concha De la lora Bien Bien Se puede Se puede Todavía Se puede Hay team Hay team Lo que no hay Es jungla Pero hay team Está el honguito De Fiddle ¿Qué dice? Pueden pushar Pueden pushar Pueden avanzar A dos manos Yo creo que Podríamos hacer Baron también Pero ya están apareciendo Todos Prefirieron ir por Toffee Se está por armar Otro bardo intenso Y Voy a llegar Team Se muere Friki Se muere El guy Se muere Friki Ya hay Cuidado con el cucaracho De mierda Se va a lanzar No se lanzó Cagoneó Mientras tanto Baron es en top Habría que aprovechar Y seguir pushando Sin mencionar Que nunca está Dice Claire ¡Bomb! Me parece que las vamos a ganar Estamos remontando De una manera Épica La partida Conchalora Sí Podríamos hacer Baron Lo que pasa Es que ya es medio tarde Porque están por salir Los cinco Voy a dejar aquí La guard De pitre Puta madre Puta madre Siempre Toda la patrulla Antigachada Llegando Vas a Ay Dios mío El Thresh ¡Uf! Ese Flash La tiene conmigo El Thresh La tiene conmigo Es su mano Hermano Y yo le voy a dar El mano Hermano Vení para aquí Hijo de puta Vení para aquí Ay La concha De la hora Ah Está difícil Thresh Está difícil Vení Thresh Papá ¿Dónde te querías ir? Hijo de mi puta Matalo Ahí está Todo tuyo Todo tuyo ¡Oh! ¡Sí! Lo que juego No tiene name Dios mío Tremendo Mano a mano Le hice al Thresh Ahí Épica batalla O sea Era Yo o él Él o yo Decidimos la partida En esa batalla Tremendo Y este dragón Va a ser mío ¿Por qué? Porque a pesar Que puedo ser Un petón En este momento Al menos Sé calcular bien El Smy Como antes Así se cafea Kha'Zix Le dice la Shin Puta madre Me va a ser mí Matar el gusano Yo No puedo decir Nada esta vez No puedo cargosear A ti el enemigo Porque Estoy en modo Banco Pero Yo siendo la Shin No me confiaría tanto Se está confiando demasiado Está abusando Yo también Si tuviera esa skill Estéreo Yo soy mil Burlándome del enemigo Pero en este caso Le toca a la Shin Y si Podríamos hacer Podríamos hacer Tranquilamente el Baron Yo no entiendo Puta madre Puta madre Puta madre Le van a romper El Horto Se valga Kha'Zix Puede llegar No A ver Me está subiendo el culo Me está subiendo el culo Y no tengo Mis Mis Sillas Transpirantes De ojete Puta madre Puta madre Kled 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 Podrían si También romper El Horto El puto Vas a cagar Kled Pero que A jugar A ganar Se va la mierda Se va la mierda Como un hijo De mil Puta Encima Que bronca Dios mío Que bronca Encima me roba Toda la jungla La petuda Esta Ay dios Espero que la antitetas Pueda cagar Esta partida Si no estamos Jodidos Cuidado Cuidado Con el Kha'Zix Cuidado Ay dios mío Dios mío Si el Kha'Zix me agacha De dos hits Me mata La puta madre Van a venir Van a venir Y el ganar Está peleando Contra nadie En pot Van a ser baron Van a ser baron Y no voy a poder Hacer nada Al respecto No tengo la ubicación Ni nada Lo van a hacer Y claro Y claro Que lo van a hacer Zafo como los dioses Ganar Salmón terrible Bardock Aquí les van Para el orto Vas a cagar Thresh Vení para ti Chupa pija No me buscabas Aquí estoy Aquí estoy Oh friki Por lo menos Me voy con el olor Mientras tanto Zafo como los dioses El Veigar Tremendo mano mano Por allá Entre Varus Y los super minions Podrían atacar ahí Si friki Friki Ay falta Cucaracha Falta Ay Lo van a matar No No Zafo como los dioses En el rank Va a volver Va a volver Va a volver Ahí está Ahí está Friki Saquen el ángel Ahí lo matan Zafo No No Zafo Mentira Si lo mató Oh No Tegible Totalmente Tegible Bien Creo que Tenemos una posibilidad De ganar Sobre todo Ahí Si anulo Al mejor de ellos O sea el Thresh ¿Qué pasa? Les duele la cola Dice el Kha'Zix Y bueno La verdad que a mí sí Estoy jugando Para el Jemil Horto Y me vampieron El Horto Toda la partida No sé Vos estás muerto Le dice el Reblanc Yo no me confiaría Hay que tener cuidado Tú dime Atento Dice Puta madre Estoy lejos Estoy lejos Se va a armar Un bardo El dragón Se va a armar Un bardo Y estoy muy lejos Ay El Kha'Zix Se llevó al dragón A ver A ver A quién Puedo romper el Horto A ver Ya fue Menanzo Se muere el Kha'Zix Se muere El Kha'Zix Se muere El Kha'Zix Otra vez Thresh y yo Otra vez Thresh y yo La puta madre Thresh La tiene conmigo Dios mío La tiene conmigo Es como mi némesis Uy Ahora va a empezar A cargarlo El Kha'Zix A la Jemil Cómo se cafea Bro Le dice Dale weón Juegan sin mí No puedo solo Dice el Antitetas Tremendo A ver La van a ganar La van a ganar La puta madre Quién ha preso primero Quién ha preso primero El gana No hace un pingo No hace un pingo Y gana No parece Ahí está el Rakan Ahí está el Rakan Pegale Pegale el coso Al bicho Ese culeado Oh Free King salió El Elbran Bueno Tenemos un poco Más de vida Pero me temo Que va a venir A hacer un backdoor El Kha'Zix Bueno Bien Bueno Free King Mataron a mi némesis Van a hacer un backdoor En cualquier momento El Klerk Con su multija De mi puta O el Kha'Zix A lo invisible Se arma un bardo Se arma un bardo Oh Vas a cagar Aquí chupapija Al Vhagar Al Vhagar Alguno Me va a matar Me va a matar Se muere el trash Matalo el trash Oh Free King Cuidado el bardo Ay el bardo Ay el bardo Pensé que venía por aquí Kha'Zix Lo vi por aquí A ver A ver Puta madre Ah bueno Ah bueno el flash A ver A ver Ay se va Se va la cucaracha Tengo miedo De perderlo ¿Viste que haga un backdoor? Se muere la cucaracha Es una hija de puta Es una hija de mil puntas Es una hija de mil puntas Es un tigre Es más lento que la mierda Se fue nomás No 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 deberíamos ser Baron Si está aquí Si está aquí el Kha'Zix Y la Leblanc Se fue Ay Tiró ulti Va tiró Tp Tiró Tp O no es Tp Si va a ser backdoor Puta madre Pero si ya empezaron Terminer Ay dios Ay dios Ay dios Sabía que no teníamos que hacer Baron La puta madre Decime me mató el Tresh Que no La concha de la lora Me terminó ganando Mi nemesis Si no tengo team Dicen antitetas Pero si ella Fue la que inició el Baron Dios mío Ahí maten a la cucaracha Maten Buah Tanto va a durar el ángel Que onda Lo esperó 10 mil vidas No van a llegar No van a llegar Evidentemente Ah quedó el barrio Ah si Había quedado ganar solo La concha de la lora Y ahora se le va a cagar De fisa a la Jhin Que estuvo boludeando Toda la partida El Kha'Zix Ah Como me vive cagando Como se le están fiendo A la Jhin La puta madre Como se le están fiendo A la Jhin Mirá lo que le dice El Kha'Zix Dios mío Así se confiaba Como capopete Ja 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 Como se le están fiendo Y cagando de fisa A la Jhin Venía un versus Le dice Dale guacho Venía un versus Mal ahí Te hiciste el peor Y quedaste con un pete Que te cifro el orto Con H Le pone la Jhin Pete salite Le dice el Kha'Zix No no Tremendo Uno contra uno Miedo Miedo Le dice Miedo No pases más vergüenza Ja 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 Le dice Tremendo Y se fue a la mierda La Jhin Tremé Dijá de mi puta La antiteta Te maté a vos Y a tu Super solo Bueno Es de razón PAM Hice lo que pude Con lo que tuve No me piden mucho tampoco Eh Que puedo decir Esta partida Me rompieron bien el orto Me duele el ano Porque No tengo mi silla Antitranspirante De ojete Me abandonó Porque no Existió Una partida Que duró Como una hora y media Y no se grabó Justo Ay la concha De la hora Esta vez no puedo decir No tengo team Pero Entre Gunner y yo Estamos ahí nomás Eh Igualmente Me abandonaron Muchas veces Demasiadas veces Me abandonaron Cada vez que tiré ulti Estoy en shock Creo que esta noche Voy a soñar Que estoy Deambulando Por la grieta Y misteriosamente Una cucaracha mía Va a saltar ahí Invisible Y me va Cagar matando Seguramente Seguramente Si Si Esta noche Capaz que sueño eso Ay dios Si ese trash A puta madre Ese trash Ay Le haría un uno contra uno Cuando quiera ese trash Hijo de mil puta La tenía contra mi Yo con él Era yo O él Él y yo Era uno contra uno Era piña va Piña viene Ay dios Tremendo 169 Hicimos con el trash Dios mío Como me sudo el orto La puta madre Para que no ganemos Una mierda Si no fuera Por la mufa De la shim Ay dios Esta vez No le voy a meter El video en el orto ¿Por qué? Porque No sé Estoy con mucha bronca Pero Saben que Si Si Metes este video Bien Por el culo El sek No se Ini abord Si Ener